¡Suscríbete al canal! 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 Con la bolsa esta y por eso está aquí Pero que coño Esto no estaba así ayer, el intruso debe de haberla pisado En serio, que clase de ladrón tropieza con una bolsa de basura Es una buena pregunta Vamos a darle al felpudo, ahí está Adoro ese felpudo Si dije que lo adoro, es la única cosa que me recibe cuando llego a casa Hebrío y Buah, eso no importa Menudo tolai que está hecho el pavo Ahora vamos a seguir mirando poco a poco Esto, esas son cosas de decoración Ellos le dan un toque de jungla al apartamento Está bien, si esas solo son teladañas normales Radiador Funciona como una vieja freidora, no es broma Juro que una vez hice huevos fritos ahí Ah, muy bien, espejo, hola guapo ¿Qué cojones? Tiene una pegatina ahí de un... en fin Este tío está como una cabra Si yo le doy al cuadrado dice puntos calientes Vale, es decir, las cosas que se pueden Con las que se puede interactuar Esa planta parecía un zombie Tal vez debería regarla más a menudo Pues sí, estaría bien Ojo, ojo, ¿qué hace? Casi tira todo por ahí Madre mía Set de televisión Perdí el control remoto Así que está atrapado en el canal Fantásticos de la cocina Solo shows de cocina, bostezo Reproductor DVD Solo es un reproductor DVD Vale Consola de videojuegos El vendedor me dijo que era una consola next gen Imprescindible para todo gamer De alguna forma me siento estafado Mmm... ¿Puede haber pullita ahí? Puede ser Está atascado, vale No puedo abrirlo, que raro No hay ninguna cerradura Vale, vamos a ver este cajón Solo hay revistas en este armarito Concretamente cientos de revistas De televisión Ojo Bolsa de patatas fritas O perdí esa bolsa de patatas Hace un mes Y se la come Siguen buenas Menudo parguelas Ese sillón parece bueno Pero en realidad es horrible Después de sentarme En él durante una hora No me puedo ni levantar Piedra de la francesca Podría significar piedra de la francesa O Pedro de la francia Madre mía Este pavo... Ojo Oh, una galleta Que raro No puedo recordar la última vez Que compré galletas Bueno, que más da A lo mejor no da igual Crack Me pregunto que podría hacer con esto Una galleta para qué Las galletas son objetos especiales Esparcidos por cada pantalla Hay tres galletas en cada pantalla Úsalas si te quedas atascado Para ello pulsa el icono En la barra de arriba Vale, yo me imagino Que habría que abrir Exactamente con el triángulo Y darle aquí, ¿vale? Entonces digamos que esto sería Una pista Técnicamente aquí Debería haber Dos galletas más ¿Vale? Dos galletas más Justo en esa pantalla O sea que vamos a ver Enchufe Bueno, este es el enchufe normal De corriente Aunque siempre me he preguntado Realmente qué pasa Si metes tus dedos en él Lo voy a meter Si, esa debe ser Una leyenda urbana Y voy a probarlo No jodas que ha muerto el pavo Y morimos Y morimos Sí señor Y morimos Tiene toda la pinta Oh my goodness Que he muerto Rip Rip, rip ¿Qué? Me he muerto en la primera pantalla Dice Vale, lo he hecho a posta Lógicamente Y además creo que tenemos que ver Todas las pantallas de muerte O sea que es obligatorio ¿No? De alguna manera Zápato izquierdo ¿Dónde estará el otro? El otro está aquí Crack, no lo ves que está aquí Aunque no los usaré Hace 100 grados ahí fuera Grados Fahrenheit Vale, muy bien Vamos a abrir esta puerta Vale, no Pone que está vacío Bueno, vacío Aparte de unas 100 cucarachas Viviendo ahí Ah, muy bien Fantástico La aspiradora, la plancha de objetos Cosas inútiles Puerta cerrada Mmm Ahí deja el dinero Pero la pregunta es ¿Dónde está la llave? Pues si no lo sabes tú Solo hay una malla ahí Malla con ella Una lata ¿Qué es esto? Parece una lata de comida Debería intentar alcanzarla Está demasiado alto Ajá, no está lo suficientemente alta Pues mira, una lata Cazuelita Con doble de salchichas Tócate los huevos Mejor antes de octubre de 1998 Bueno, dicen que es mejor Pero que no es obligatorio Este pavo es un puto caos Se pueden combinar los objetos ¿No? Dice aquí Para combinar un objeto Seleccionalo en el inventario Y úselo en la pantalla Vale 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 Bien Parece fantástico Interruptor de la luz Se enciende y se apaga la luz Podría hacerlo todo el día Vale No dice nada más Un reloj Ojo Mi reloj funciona Funciona como el aparato de relojería O no Vale, ahí tenemos ya el baño Creo que no nos hemos dejado nada Creo que no Yo diría que no Zapote izquierdo Lámpara Esta lámpara sí Vale Cuerda de la bolsa de basura Ojo, eh Ese He salido de la bolsa de basura Tal vez pueda resultarme útil ¿Qué coño? No puedo romperla con la mano Eso me enseñará a comprar bolsas extra fuertes O sea que no puede, ¿no? ¿En serio? Madre mía Madre mía Este tío es un desastre total, eh El celpudo El cuadro Este cuadro Ojo a este cuadro A ver Es que es tan complicado Ese cuadro es increíble En mayúsculas En serio Es el cuadro más hermoso que haya visto en mi vida Y es mío Y solo mío Vale Pues... Hostias Ojo Un DVD Blancanieves Y sus tres pequeños cerditos Amo las películas animadas Me hacen recordar mi infancia Uy, uy, uy ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué es esa clasificación X detrás de la casa? Seguramente algún error, sí Un error los cojones Un error los cojones Anda que no lo sabes tú Eh Bandido Que eres un bandido Que te gusta todo el tema Claro que sí Vale, vamos a ver Aquí tenemos de todo De todo menos capa Cajo urgente Ah, sí Hay pues varias cosas urgentes Que hacer en esa caja Hace unos años Me olvidé completamente Muy bien, fantástico Hola, hay cristal Vale ¿Cómo pudieron meterme así? Es que eres muy tonto Algunos libros que obtuve bastante baratos Tan solo un euro cada uno Y ahí los tienes Guardando polvo ¿Verdad, crack? Cajón de arriba Tenemos pañuelos Madre mía Mirad el cajón que tiene el pago, eh Ojo al... Ojo, ojo Vale Una torre Eiffel Una mini torre Eiffel Vibradora Vaya, todavía tiene baterías Estas me podrían ser útiles Pfff Y me he encontrado unas pilas Dentro de un vibrador Con forma de torre Eiffel Por favor Esto es un caos terrible Vale, vamos a ver Tenemos esposas Ojo Son todos nuevos No tengo problema Pero si esto Estoy dándole a las esposas Crack Que estos son las esposas Ay, Dios mío Cinturón Cinturón Máscara Esposas ¿Por qué me marca los pañuelos? Tío, estoy dando a las esposas Aquí hay un fallo Vale, chicos Aquí ya lo podéis ver Que aquí hay un fallito Con las esposas Pero bueno, no pasa nada Un látigo bastante amable Nada doloroso Dice Habría que verlo Vamos al cajón de abajo Está completamente vacío Nunca pongo nada dentro Vale Paraguas No necesito ningún paraguas Porque hace sol Una bolsa Vale Bueno, pues si dice Que hay un misterio Hay un misterio Aquí no hay nada útil Cortina Vale Planta de adorno Vale Vamos a ver si hubiera algo más Por aquí Ángel Esto es un ángel Qué ángel Ni qué ángel Mis primos somos religiosos Por eso me regalaron esto Dijeron que es un ángel De la belleza y la pureza Lo uso para espantar a los insectos Qué cojones Corbata No soporto las corbatas Es insoportable sensación De sentir tu pescuezo Presionado Presionado y sudoroso Bolsillo y la chaqueta Ojo la cartera Algo no está bien Está vacío Me han robado Dinero, tarjeta y crédito Bueno, no, ninguna sorpresa Es el ladrón Deberé robarlos Al menos me dejó el carnet de identidad Qué caballeroso Adiós, ir de compras Afortunadamente tengo dinero En aquel armarito Pero, ¿dónde está la llave? Pues tú sabrás, crack Ay, Dios mío ¿En serio que no? ¿No vamos a tener nada más por aquí? Parece que no Parece que no Parece que no Parece que no ¿Esto qué es? Ah, vale Lo del inventario Vale ¿Qué nos queda? Vamos a ir al baño Vale, vamos a ir al baño Vamos a ver qué hay por aquí en el baño Al momento Vamos a darle un poquito Los puntos calientes Vamos a ver el mueble Tenemos un poquito de todo ¿Vale? Tenemos manzana ¿Una manzana? ¿Qué hace aquí? Madre mía, chico Una manzana en el armario del baño No hay nada Pañuelos O nada Lo de siempre Los pañuelitos Las tijeras Que nunca están de más Vale Que ya sé lo que vamos a hacer Con las tijeras Vamos a abrir O sea, vamos a cortarlo De la bolsa de basura Una maquinilla Ahí está Ese hace lo que yo Se corta el pelo en casa Vale ¿Esto qué es? Medicina El nombre es genial Med500 Si tan solo supiera para qué es Muy bien Resodorante Y colorete Este tío es un enfermo De los buenos, eh Este tío está Vamos Vale Una bolsa de comida para gatos ¿Lote de pintura? Una lata de pintura Esto es cuando pintó el cuarto Hace dos años Increíble como las cosas Se hacen invisibles Cuando las ves todos los días Madre mía Es que este tío es un caos Una toalla Ojo Las zapatillas Lo recomiendo Son geniales para limpar el suelo Sin dejar huellas Qué crack, eh Es que es vago hasta para eso En fin Voy a cerrar esta puerta Gracias Estante Mi cepillo de dientes Masta de dientes Y algo de Nocilla blanca Cojones Espejo Vale Cepillo Anda Mira, se puede hacer Con el joystick derecho Vale Para los que juguéis En Playstation TV Ojo Otra galletita Muy bien Claro Me he rayado Porque si os habéis dado cuenta En el lado anterior Escucha que los enchufes De los baños Tienen protección extra ¿Qué hago? ¿Lo meto o no? Lo vuelvo a meter Lo vuelvo a meter Por si me sale Ah, no Coño Ahí no ha pasado nada El lavabo El grifo El lavabo Pues se puede activar Vamos a dejarlo abierto ¿Señal? Queda más claro así, ¿no? Tiene una señal De váter Dentro del váter ¿Este es tonto? ¿O qué le pasa? Este tío está loco De la cabeza Vale, vamos a ver Mira como tiene El puto váter, chaval ¿Qué tío más cerdo? Papel higiénico Productos de limpieza Blanqueador No sé qué Patatín, patatán Carros de juguete Estos son los carritos de juguete Que logré solvar De mi infancia Si tan solo Pudiera manejarlos Estoy harto de caminar Revistas Vamos a leer revistas Cuando estoy haciendo lo mío Muy bien Dígue sí Cortina Pues sí Podríamos ver Pero de hecho Esto está demasiado Con mi cuenta bancaria Madre mía Te pío para el retrete Oh, qué lindo Pero apesta No se supone que los gatos Se limpian solo Sí Se va a limpiar Pa' ti Póster Una reproducción De lo que pasa aquí Cuando tengo astrateritis Y es un volcán ¿Este tío es un cerdo? Qué nombre tan tonto Puede alguien siquiera Hacer lo suyo así Pastillas Blanqueadoras Supuestamente Nunca he logrado abrirlo Maldito seas Tiramos de la cisterna Ya se podría limpiar todo Porque qué puto asco O sea Qué puto asco Lo del papel higiénico Vale Una papelera Vale Y Ojo No me jodas Trongo Y se raja El pavo Me estás hablando En serio Ojo Madre mía Chaval Qué tío más cerdo Un papel raro Parece una factura Qué pone Estatua antigua Origen vendedor Precio de venta 20 pavos Hmm Agua del baño Pfff Qué puto asco tío Tiene todo lleno de mierda El cerdo Pero lleno de mierda Chaval O sea Da asco Pero asco Asco Vale Vamos a volver a la sala Otra vez Qué nos queda por aquí Ojo Cuidado Un omni Una galleta Había ahí en el omni Tío Es que tú fíjate O sea Habría que verlo así ¿Sabes? Madre de Dios bendito Entonces ya tenemos Aquí que hay dos Pero escúchame Me estás hablando Voy a ir al almacén otra vez ¿Vale? Aquí hay tres galletas ¿Y dónde están las tres galletas tío? Si le he dado a todo ¿No? Técnicamente ¿Qué está? ¿Por ahí escondido? Por ejemplo La cabeza esta del ángel Podría ser una galleta ¿No? Parece que no Ojo Ojo Que no me entero de nada Ojo Que no me entero de nada Yo no digo nada Si aquí tiene que haber Tres galletas Ya me contarás tú Dónde están las galletas Por eso a lo mejor Tiene esta vista Esto es muy importante Es muy importante Hacerse Hacerse la idea De que De que aquí tiene que haber Tres galletas O sea No me preguntéis dónde Aquí yo noto algo ¿Vale? Pero ¿Veis? Tío O sea En serio Va a estar así Complicado Encontrar las galletas Vale Pues esto Esto tiene buena pinta Esto tiene muy buena pinta Porque Os voy a comentar ¿Por qué? Porque Aquí va a haber horas Aquí va a haber horas Buscando galletas Ya te lo digo yo Aquí parece que no hay nada Técnicamente No hay nada Pero Es que vete tú a saber No nos vamos a poner A buscar a las galletas Tampoco ¿Vale? Porque si no No terminamos nunca O sea que vamos a volver A la sala En la sala hemos quedado Que me faltan Dos galletacas O sea una galletaca Pero este pavo Este tío está loco Vale Esta es la estatua Que he comprado Esa era la factura ¿Vale? Había una tablilla Aquí en la estatua Lo recuerdo perfectamente Porque esto Se cayó la semana pasada Cuando se movía Pero se la puse ahí de nuevo Sé que la puse ahí de nuevo Tenía un dibujo De un rayo Y ya no está ahí Tampoco la veo En ningún otro sitio Entonces se la llevó el ladrón ¿Por qué? Mejor se lo cuento a la policía O sea Vale esto tenía aquí Una Vale sí Siga viendo Según parece estos dibujos De las tablillas Siento que se ve una tablilla Enterrada aquí Dibujo las figuras Supongo que la gente antigua No tenía clases de arte Incluso yo dibujo mejor Cabeza Esto es su cabeza ¿No? Juraría que me está mirando fijamente Luego hay un pájaro Esta es la estatua Es un pájaro Una gallina Una vaca La verdad que no lo sé Pues es verdad Es un tanto extraña Vamos a mirar esto Como veis aquí hay un cagao Aquí hay una mierda Pinchar un palo Aquí hay mogollón de tal Aquí hay una cabecita Y este de aquí Es el logotipo del juego ¿Vale? Esta estatua Yo creo que va a estar todo En torno En torno a ella ¿Vale? Va a estar todo En torno Girando en torno A A ver Espérate un momentito Porque por aquí seguro Que aquí tenemos algo ¿Verdad que sí? No me digas que no Porque mira donde hay una galleta Es que mira las galletas Es que mira las galletas Y mira donde hay otra galleta O sea flipad 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 donde están colocadas Es impresionante Me quedaría una solo Y ya la he visto Aquí Aquí las he visto medio bien ¿Vale? Aquí no hay problema Aquí ya tengo tres ¿Vale? Tres de tres Vale Vamos a mirar las bolsas ¿Vale? Ojo Tenemos un sable aquí Bjorn el pirata dice Sí La linterna Que fue cuando le atizaron Solo hay un pequeño problema Las pilas se agotaron Vale Vamos a intentar hacer esto Vamos a ponerle las pilas Aquí Vale Y ya tengo una linterna Que funciona Bien Ya hemos visto que Ya hemos visto que rula Hizo un anuncio Para publicitar mi tienda Traje todas estas cosas Para la foto Y que se viera más auténtico O sea este tiene Un sarcófago tío Un sarcófago en Kelly Tiene una tienda de antigüedades O algo así parece Vale A ver que más hay por aquí Más cositas calientes Sable Bolsa Estátula No se que El cuadro Vamos a ver Le Yoconde En vez de la Yoconda Es la versión masculina de la Yoconda Está hecha de una artista Llamada Leonardo da Vinci En serio En serio tío Ese es tu rollo Solo hay ropa Y algunos calcencillos Vamos a ver los cómics Que dice que son los que le molan a tal Diccionario ecológico Pero vamos a ver Pero este pibe O sea Fijaos eh Tiene la biblia ¿Vale? Después tiene Diccionario ecológico No gastes nada Ahorra todo Rayos De ti le des Vale Henry Henry 11 Este libro relata la vida de un hombre Que nunca vivió Bueno Eso te iba a decir Historias aburridas Enrique Onceavo Ese título Hace que quiera leerlo Muy bien Cuentos del año que viene Vale Barbie tiene grandes melones O sea Por fin un libro que dice la verdad Madre mía Libro de cocina A ver que más tiene Cocina para idiotas Vale Es el mismo Este libro a la gente Este libro ayuda a que la gente No pueda dejar de comer dulces Te voy a chupar mañana ¿En serio? Ay 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 No es ninguna broma Vale Bien Cofre Ojo al cofre Ojo al cofre que podemos tener aquí Solía guardar dinero y otros papeles importantes aquí Pero era un lugar demasiado obvio para esconderlo Así que cambié de lugar Vale Manuales Nada por aquí Una ratonera No contesta Puede que haya muerto de hambre Madre mía Un libro Vale Ahí tirado Cajón de arriba Calcetines Vale Radio despertador Que gilipollas es Dice Llegaré tarde al curro Soy mi propio jefe Casi nunca uso el teléfono fijo Mi móvil me gusta más y suena mejor Por cierto ¿Dónde está? Ha perdido el móvil también En serio tío Aquí es donde guardo mis tapones de los oídos Sí El cajón completo está lleno de tapones para los oídos Tenemos Oso de peluche ¿No? Vale Y luego la cama Muy bien ¿Y qué? ¿Algo más? ¿Alguna cosita más? ¿Aquí hay algo? No Este es sarcófago Y esto por cierto A esto no le he dado ¿No? Armas Tiene aquí armas Es que este pibe está loco ¿Eh? Pero loco, loco ¿Me faltaría algo más? Yo creo que no ¿No? Ojo ¿Qué es esto de aquí? ¿No funciona? Ah vale Pues si no funciona No te digo nada Ojo Este libro Coge tus cosas Y lárgate Mi madre Este tío está enfermo Vale Vamos a ver Vamos a ir por partes Me ha dicho que esto no podía el cortarlo ¿No? Por lo tanto Si yo cojo esto Y lo utilizo aquí Vale Lo corto Y me quedo con el trozo de hilo Bien Más cositas Me ha dicho Que aquí había uno Que no se puede abrir Un cajón que no se puede abrir Vale Si yo le metiera Con el carnet de aquí Yo que sé Por probar No funciona Vale Pero sí que puedo abrir esto Con esto ¿Verdad que sí? No funciona No funciona ¿Y qué hago yo con esto? Con el hilo este de plástico Por favor ¿Qué hago yo con esto? No Con esto Lógicamente no Y con las tijeras tampoco Eh Madre mía chicos No sé No sé ni qué hacer No sé ni qué hacer con ello No sé ni qué hacer Por cierto Debería haber una galleta más aquí Vale Mira ya la he encontrado Joder chaval De repente la veo Madre de Dios bendito Vale bien Escúchame Quieto Vale ahí te voy Vamos a ir al almacén otra vez Y vamos a intentar encontrar Las galletas que nos quedan ¿Vale? Ahí acabo de ver una ¿Cuántas quedan? Aquí quedarían dos ¿Verdad? No una solo Una galleta Que no consigo ver Fíjate tú Lo que son las cosas No consigo ver la maldita galleta Será posible tío Pero es que además ¿Dónde puede estar escondido? O sea Que no tiene ningún sentido Que aquí haya una galleta más De verdad os lo digo eh De verdad os lo digo Madre de Dios O sea Terrible 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 es poco Está lleno de un completo vacío Esto tío Las esposas estas Yo lo que no sé Es por qué siguen sin actuar ¿Ves? Dice que son pañuelitos O sea No entiendo por qué Pero bueno en fin Vamos a ir para atrás No creo que sean No creo que sean fundamentales Aquí tenemos todas Vale bien Entonces si yo de repente cojo Y digo necesito Necesita la ayuda Y digo sí Me voy a comer una galleta El ladrón robó la tablera de la estatua ¿Por qué? Mejor voy a la comisaría de policía A ver si ellos pueden ayudarme Eso es todo lo que me vas a decir Eso es toda la ayuda Eso ya lo sé Eso ya me he dado cuenta yo Eso ya me he dado cuenta yo ¿Vale? O sea Me he venido aquí No quería venirme aquí Quería venirme al baño ¿Vale? Al puto baño me quería venir Ahí está Aquí nos faltan todavía Mira Creo que aquí hay una Ahí está Y aquí hay otra Que esto lo había visto yo antes Y no sabía lo que era Y ahora ya sé lo que es Y yo creo que ya ¿No? 3 de 3 Ahí está Vale Yo pensaba que las galletas Me iban a ayudar En lo que es la historia en general ¿Vale? O sea perdón No en la historia en general Sino en concreto algo de aquí ¿Vale? Pero parece ser que no Parece ser que no me va a ayudar En ese sentido Pues nada Vale Bien Ok Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Voy a comerme otra Para ir a la policía Tengo que salir al apartamento Y luego tomar las escaleras Ya lo sé tío Ya lo sé Vale Luego tienes que acabar Con la policía correcto Si te encontrara Si encontrara la otra galleta Sería fantástico ¿Vale? Porque ya me he comido Dos Para nada Porque las pistas Son totalmente Estúpidas La verdad No os voy a engañar Nunca había escuchado Unas movidas más tontas En mi vida Son totalmente innecesarias Las pistas ¿Vale? Chicos O sea que si compréis este juego Ya sabéis Que las pistas No os hacen tampoco Demasiada falta Vale Pues continuamos Que he tenido que hacer Un pequeño corte ahí Y Mientras tanto Os voy a decir Que al darle al pause He visto que aquí ponía galletas Y me he venido aquí a esta zona Para ver que es lo que había Y lo que te marca es En las zonas que tú has estado Y cuantas galletas Se faltan en cada una de ellas Y resulta que en el váter En el retrete También había galletas Y yo Perdona que te diga Pero no he visto ninguna Aquí nos falta una Y no sé donde narices está La verdad Pero bueno Si Alguno de los trofeos Es coger todas las galletas Habrá que darse una vuelta Luego después Para Para ver Donde Donde están Vamos a volver al baño Por casualidad Vamos a intentar Encontrarlas Que es en esta zona Donde hay tres galletas Pero Si esto de aquí es una galleta En fin O sea Pues sí Es una galleta En fin Huele raro Pero tiene buen color Dice Menudo puto cerdo O sea Aquí hay otra Y me faltaría Otra que está Creo que es esto de aquí ¿No? Sí Perfecto Vale pues ya tenemos tres aquí Solo me faltaría Tres en el armario O sea Me faltaría una en el armario Mejor dicho aquí En el almacén Que es que no la veo O sea Es que no la veo No sé dónde cojones puede estar De verdad O sea Estoy ya Perdidísimo Claro es que aquí hay muchas movidas marrones Y como eso es marrón también Pues En fin No sé Tendré que darme por vencido Vamos a ir a la calle Vamos a ver qué es lo que pasa por aquí Ha dicho que hay que salir Digo ya lo sé que hay que salir Si no me dicen nada más que eso Ojo Nos encontramos a Sandra Perdona Escuchaste todo ese lío de noche Lío Qué lío Sonaba como una pelea en el pasillo No me digas que no escuchaste Si me despertó en media de la noche Bueno no realmente Tengo el sueño profundo ¿Sabes? Me he llevado un moco que flipas Hablar de La disputa ¿Por qué no? ¿Puedes contarme algo más Sobre lo que pasó en el che? Bueno por sus voces Parecieron dos hombres Y Uno tenía una voz grave Con acento extranjero Y la otra voz Déjame ver Era bastante aguda Ya Eso es todo lo que Logro recordar O sea Había uno con voz grave Y otra voz aguda Muy bien Fantástico ¿Cómo te ganas la vida? Vendedora de sandías Limpiadora de barbacoas Soy una enfermera Mi trabajo Hizo que me mudara a París Muy bien Pues fantástico Venga Pues chao Antes de olvidar Mientras estás aquí Podrías prestarme el libro Del que me hablaste ¿Un libro? Si el de cocina Ah claro si Cuando lo encuentres Te lo doy Bien te veré luego Coño Pero si lo acabo de tener En la mano No me jodas Ah o sea Que es Sandra Que vive en el Madre mía Vale O sea que si Si vuelvo Bien Si vuelvo a mi casa Y cojo el libro Vengo aquí Le pico la puerta Y al tirón Vale Timbre Y vuelvo a llamar A su Kelly Claro que si Se está rayando Se está rayando Muchísimo la piba En fin Vale Aquí técnicamente Habría que coger Tres galletas también Si verdad Vale Vale pues aquí Palos de golf Palos de golf Madre mía Madre mía En fin Vale Una galleta hasta aquí Eso ya 100% Vale Si por cualquier razón De repente Viera otra Pues directamente La cojo Vale Ahí está Y me faltaría Una solo Una galletiki ¿Dónde podría estar La galletiki? Galletiki Galletiki Mira donde está Pero eso ¿En serio De ser una galleta? Madre mía Le da por darle Vale aquí pone Placa de número 12 Vamos a darle Chandra tiene apartamento 12 Divina ¿A quién le tocó el 13? A ti Por eso tienes la suerte Que tienes crack Ascensor atascado Por favor entre en pánico Y grite fuerte Madre mía Un montón de ascensor Vale Ascensor Nada más No Basurero Etiqueta Ojo La etiqueta A ver ¿Qué dice? Alguien puso una etiqueta Aquí Anuncios No porfa Lo confundieron con un buzón Pues sí Siempre La historia de siempre Interruptora de luz Jeje Papel rasgado Echemos un vistazo Ojo Adiós ¿Qué haces? Ah o sea que no había nada Muy bien Fantástico Tuvo Una vez un niño se cayó aquí Encontré alargada este tubo Afortunadamente no lo dañó Si no El alquiler sería más caro Madre mía Este tío En fin Está loco 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 Vale Vamos a hacer una cosa Esta es mi casa Voy a ir a Voy a ir a por el libro de cocina Rápidamente Me vengo aquí al cuarto Y ya se lo doy a la chica ¿Sabes? Por si acaso de repente ¿Cuál es el de cocina? Cocina para idiotas Vale Ok Vale Perfecto Nos vamos para afuera Y ahora si le picamos a Sandra A ver que dice Ya tengo tu libro ¿Por qué tocas mi puerta? Tengo un timbre ¿Sabes? Ok disculpa No estoy acostumbrada A estos artiguos modernos Vamos a ver El libro Como lo prometí Aquí tienes tu libro Disculpa la tardanza Para recompensártelo Te regalo el libro Oh que bien Muchas gracias Con este soy una verdadera chef Que siempre he querido ser ¿Hablas en serio? Te debo un avión Por favor Toma esto Y me da un mecherito Muy bien ¿Y esto qué es? Pues un mechero Esto ¿Puede haber eso? ¿Por qué no lo das? Lo encontré en frente de mi puerta Puede que pertenezca al hombre Que montó el poñanoche Ah pues sí Puede ser Parecía que estabas tan interesado sobre él Que pensé darte lo Tiene lógica Para Héctor Mi amigo Y mi mejor colega Eso pone en el mechero Y abajo la dirección Domolim LLC 15 Rue de Zonis París Muy bien Ah pues mira Se me fue el santo al cielo Dice Venga va Crack Pues nada Muy bien Vale Bien Aquí es donde estaba El mechero ¿Vale? Aquí Supongo que será mi tienda de antigüedades Y esta es la comisaría de policía Por si quiero Por si quiero denunciar Vamos a ir a la dirección de aquí Sí Muy bien A ver quién es el tal Héctor este Fíjate esa puerta A ver Bufanda Aquí hay una galleta Justo al lado de la ropa interior Vale Tranquilo Un cinturón Una chaqueta Que no hay nada Un perchego Perchego Un perchego Vale Caja de cartón Está lleno de botellas De botellas de vino Para ser más preciso Parece que alguna de las botellas No sobrevivirán al viaje Pobres botellas Solo quedan trocitos Eh ¿Podría haber alguna galletita más por ahí De risas? Por aquí Aquí hay una 100% Y la otra Mira donde está La otra fíjate donde está En fin Vale vamos a ver Tenemos algo Pone aquí algo ¿Cómo que algo? Bueno pues volvemos al tema A ver qué hay por aquí Menú Qué bueno en el menú Todo suena fantástico Pues muy bien Esponja Esponja para pizarras Tres en raya Tablón ¿Qué haces? ¿Qué cojones? Pequeño denunció El pobre Pequeño E indefenso gatito Se merece un cálido hogar Si te encuentro Te llevaré a mi casa Jajar Vale Un candado Dice que hay aquí ¿No? Ojo No juegues con eso ¿Quién? Yo No he movido el dedo ¿Ves? Ojo Algo hay que hacer aquí ¿Eh? Algo hay que hacer aquí ¿Por qué dice que no juega con esto? Debe de haber una ventana abierta No hay ninguna ventana abierta Deja de tomarme el pelo No me gusta Porque yo sé que ahí hay algo Pero claro Yo no puedo hacer nada A ver Cenicero Madre mía Está lleno de humo Está escrito su número telefónico Ahora podré quejarme a distancia Lol ¿Qué pone aquí? Ah Guarda Pone guarda del guarda ¿Qué necesitas? Lamento la molestia Pero me gustaría algo de información ¿Me vas con cara aquí? Para los turistas Imbécil Piérdete Y no me hagas de perder el tiempo Coño ¿Qué dice? Déjeme insistirle Busco una persona que trabaja para usted ¿En serio? ¿Y esa persona qué nombre tiene? No conozco su nombre Er Solo el apellido Venga, venga ¿Tienes idea de cuántas personas trabajan aquí? 179 Mejor será que te vayas antes de que su nombre es Héctor Y sé que trabaja aquí Héctor, ni idea ¿Seguro que él trabaja aquí? 100% seguro Está bien, imbécil Iré a ver Espera aquí, no te muevas Ahora es cuando tenemos que dar al tablón Cogemos las llaves Oh, lo siento entonces Aquí gato encerrado Héctor trabaja aquí O es que está mintiendo O es que es demasiado flojo para revisar Será mejor buscar otra solución Vale, de momento te digo Que he pillado unas llaves ¿Vale? Por lo tanto Vale Si yo le doy aquí Cojo las llaves Y le meto aquí Solo probando las llaves de mi casa A ver si robaste las llaves No me jodas que me han pillado ¿Yo que soy tonto o qué? A la puta cárcel No me jodas Vale, vamos a ver Relájate ¿Que qué quiero Héctor? ¿Vale? ¿Qué polla le pasa? ¿Otra vez a la puta cárcel, tío? Por insultar a la gente de seguridad Con un idiota Madre mía Necesito que la tía se pide Otra vez Bueno, la tía o el tío No sé qué coño es esto ¿Vale? Porque es un mujombre Vale Necesito que se pide Necesito que se pide Porque A ver Cojones Necesito que se vaya ¿Vale? Yo creo que es que la he cagado No me hagas mucho caso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Que sí Para ir a la policía Te va a salir de la portada Que ya Tío, que ya lo sé Tronco, no me jodas ¿En serio? Que no voy a poder Madre mía Qué desastre Ah, es que Lo tenía que haber hecho el tirón A ver, pero claro Yo cuando he cogido las llaves Ha vuelto a aparecer Algo hay que hacer Algo hay que hacer ahí Algo hay que hacer ahí No sé qué puede ser No sé qué puede ser Pero bueno En fin Ya hemos llegado aquí A la A la ¿Cómo se llama? Tienda de antigüedades Creo que no me he pasado Ni el episodio número uno Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Porque si no el vídeo Se va a hacer eterno Y Vamos a ir antes de nada Antes de que se me pase Por cierto No le he metido el parche No le he metido el parche El parche ese es súper necesario Chicos, ¿vale? No le he metido el parche Y por eso a lo mejor Me funcionaba mal Lo de las esposas Eh... A ver Vale, aquí Trofeos Vale Tenemos que salir a la aplicación Si queremos ver los trofeos Por lo tanto Vamos a salir Sé que no he guardado Pero bueno No me importa Porque era simplemente Por enseñaros un poquito todo Y vamos a ir a los trofeos A ver qué es lo que hay aquí ¿Vale? Vamos a mirar A ver cuántos trofeos tiene Qué trofeos tiene Y si tiene platino Por supuesto Claro que sí Porque si vamos a hacer una Primera impresión Hemos mirado los menús y todo Y luego después No vamos a mirar Eh... Lo demás O sea, el tema trofeos En concreto Pues mal vamos Vale, sí Tiene platino Chicos, o sea Cuidado, ¿eh? Come galletas Consigue la mitad de las galletas En el juego Es decir, un plata Vamos a ponerlo por Ordenar por Grado Creo que era, ¿no? Sí Tiene Un platino Dos, tres, cuatro, cinco Cinco oros Ojo con este juego Porque Es perfecto para subir de nivel ¿Vale? Para subir de nivel En el Playstation Network Eh... Hemos quedado cuatro o cinco oros Cinco oros Madre mía Cinco oros Dos, cuatro, seis Seis platas Y el resto bronces ¿Vale? Ojo, cuidado Que aquí en los trofeos ocultos Puede ser que haya alguna Alguna sorpresa Con algún orito más Y alguna cosa Este juego puede estar muy bien, ¿eh? En cuanto a nivel trofeos Puede estar muy, muy curioso ¿Vale, chicos? O sea que nada Ya hemos visto todo Eh... Hay una opción De poder ver los trofeos Sin tener que cerrar la aplicación Y venirnos aquí Porque como habéis visto Se pueden ver directamente Desde el juego O sea que No está nada mal, ¿vale? O sea No está nada mal En resumen ¿Qué me parece el juego? Me parece que faltaba un juego así ¿Vale? Faltaba un jueguecito así De este estilo Que nos pudiera aportar Un poquito de entretenimiento Eh... Digamos que Si sois seguidores De otros portátiles Como por ejemplo Puede ser Nintendo 3DS O Nintendo DS incluso Había bastantes juegos así ¿Vale? En plan de pistas Y demás Y de misterio Y en PS Vita Alguno hay Si no recuerdo mal Hay un par Pero Eh... No está nada mal Que vayan metiendo cositas así De vez en cuando Porque esto También ayuda A que la gente joven Los chavalitos Y demás Eh... Puedan entrar directamente A... A... A esta consola Y más Si es un juego De este estilo ¿Vale? Con la cara dura Que tiene Eh... Todos los comentarios Y el personaje En total De esta De nuestra De nuestra historia ¿Vale? Vamos a aprovechar Antes que nada ¿Vale? Os voy a comentar Eh... De que es el parche ¿Vale? Dice que hay problemas Con... Había problemas Con el grabar Y el cargar ¿Vale? Que nos quitaba Las cosas que había En el inventario ¿Vale? Entonces bueno Pues eso lo han arreglado ¿Vale? Por lo tanto está bien Ya está completo El juego funciona perfectamente No debería haber Ningún error ni nada Y yo personalmente Creo que por la Eh... Frescura que le da Al sistema Y por lo bien escrita Que está la historia Por lo que veo Hasta el momento Yo sinceramente Le doy una puntuación De 8 sobre 10 ¿Vale? Tened en cuenta Que es un juego independiente Por lo tanto Se puntúa como tal No lo estoy puntuando Como si fuera Eh... Un juego 100% original Triple A ¿Vale? Este juego Es un juego independiente Hay muchísimas horas De trabajo detrás Hay solo una persona Trabajando en este En este juego Y la verdad Que lo que es la historia Y demás El... El cómo está escrito Y la mecánica del juego Y... Y toda la historia A mí me parece que está Bastante bien ¿Vale? A mí me parece que está Bastante bien Y el que sea compatible Con Playstation TV Ya sabéis que siempre Es un plus Por lo demás No sé a qué precio Está ahora mismo ¿Vale? Porque es cuestión De que lo mires vosotros Pero no creo que haya salido Muy caro Y... Muy importante Necesito que me dejéis En los comentarios Vuestra opinión sobre el juego El vídeo es muy largo ¿Vale? Si habéis llegado hasta aquí Habréis visto Más o menos Lo que he visto yo Y por lo tanto Podréis dar un veredicto Más o menos Realista De lo que hemos visto Durante esta primera impresión Del juego ¿De acuerdo chicos? El parche ya habéis visto Que pesa muy poquito Se ha descargado en un momento O sea que genial Si os ha gustado el vídeo Además le dais Like ¿Vale? Dejaré por la descripción El Twitter del desarrollador De este juego Por si queréis Mandarle un tuit O cualquier cosa Dándole las gracias De por qué haya sacado Este juego Para PS Vita Y si sois nuevos Os suscribís Y nos vemos pronto En el siguiente vídeo Chao chao